Son varios autores de la sociedad moderna que están pretendiendo hacer ver a Nietzsche como un filósofo cuyas ideas son compatibles con la modernidad, con el progreso o con lo que denominaríamos el progresismo. En esta presentación voy a hacer un análisis en base a las obras del filósofo Friedrich Nietzsche de cómo este filósofo en realidad es totalmente contrario y ferviente acérrimo opositor de lo que es la modernidad, el progreso y todas sus ideas que hoy están sucumbiendo a la civilización occidental. Para eso vamos a citar su famoso libro Anticristo, el apartado 4. Se dice, la humanidad no representa una mejora hacia un nivel superior tal y como uno entiende el progreso. El propio concepto de progreso es una idea meramente moderna, es decir, una falsedad. El europeo medio de hoy está muy por debajo del europeo renacentista. Más cansado, más ignorante, más quejoso, más deprimido y más piacundo. Para Nietzsche el progreso es una idea falsa. Así que Nietzsche ha destruido el progresismo. No hay nada más que agregar. Pero bien, vamos a profundizar un poco más acerca de esta filosofía antiprogresista de Nietzsche. Vamos a comenzar hablando acerca de este paradigma que se repite reiteradas veces, que es el igualitarismo, la idea de igualdad que se ha convertido en un dogma central en el siglo XXI. Antes que nada, vamos a hacer una diferencia entre lo que sería el verdadero concepto de igualdad con lo que es el igualitarismo. Aunque hoy en día se ha tergiversado mucho el concepto de justicia, de igualdad, hoy en día lo que hay es una ideología muy peligrosa llamada igualitarismo, que se disfraza de justicia social. Lo que es el igualitarismo es una ideología que distorsiona el concepto de igualdad. El igualitarismo busca imponer una igualdad de resultados en perjuicio de los más capaces. En palabras sencillas, es una aniquilación de la excelencia de la meritocracia. Es por alguna razón que Nietzsche, al ser un filósofo que valoraba mucho los ideales de la antigua Roma o de la antigua sociedad germana, era un crítico de todo lo que significaba el derrumbe de los valores de lo que él denomina la moral de los señores. ¿Qué pensaba Nietzsche acerca de la igualdad? Para eso vamos a citar uno de los libros más leídos, así habló Zaratustra, en el libro segundo, sobre las tarántulas, dice Con estos predicadores de la igualdad, no quiero ser yo mezclado ni confundido. Pues a mí la justicia me dice así, los hombres no son iguales, y tampoco deben llegar a serlo. En el mismo libro hace referencia a otro pasaje. Así os hablo en parábola a vosotros los que causáis vértigos a las almas. Vosotros, los predicadores de la igualdad, tarántulas, sois vosotros para mí, y vengativos escondidos. Hay quienes predican mi doctrina acerca de la vida, y a la vez son predicadores de la igualdad y tarántulas. Sarcásticamente Nietzsche compara a quienes tratan de malinterpretar su filosofía. A quienes dicen ser los seguidores de Zaratustra, pero a la vez son defensores de la igualdad. Para Nietzsche son tarántulas. Nietzsche, un filósofo acostumbrado al sarcasmo, a la sátira, trata de ridiculizar también estos conceptos de la igualdad. Por ejemplo, en su famoso libro Exe Homo, capítulo ¿Por qué escribo libros tan buenos? Dice así, la lucha por la igualdad de derechos es incluso un síntoma de enfermedad. Todo médico lo sabe. Entonces, esta crítica que hace hacia la igualdad no es muy difundida en la modernidad. Incluso existen sectores marxistas, comunistas, anarquistas, que tratan de valerse de la filosofía anticristiana de Nietzsche para hacernos creer que Nietzsche simpatizaba con el anarquismo, lo cual es totalmente falso. Si bien Nietzsche era un crítico del Estado, también no fue del comunismo y del anarquismo. Vamos a ver su famoso libro Anticristo, en donde remete oportunamente contra estos movimientos. Citamos Anticristo, apartado 57 ¿A quién les odio yo más entre la plebe moderna? A la plebe socialista, a esos apóstoles de los tándalas que enseñan en el obrero el instinto, el goce, el sentimiento de contentarse con su propia existencia pequeña, fomentando en ellos sentimientos de envidia y de vencante. La injusticia no radica nunca en la desigualdad de derechos. Si no, en exigir la igualdad de derechos. ¿Qué es lo malo? Pues ya lo he dicho. Todo lo que nace de la debilidad, de la envidia, de venganza. El anarquista y el cristiano tienen un mismo origen. Entonces, con esta frase Nietzsche, destruyó el comunismo, destruyó el anarquismo. En su mismo libro Anticristo, en el apóstol 57, defiende las jerarquías, las clases sociales. Dice lo siguiente. La ordenación de las castas, la ley suprema y dominante, es solo la sanción de una ordenación natural, de una ley natural de primer orden, sobre la cual no tiene poder ningún arbítrio, ninguna idea moderna. Adicionalmente, en su famoso libro, Más allá del bien y del mal, libro noveno, apartado 257, dice lo siguiente. Toda elevación del tipo hombre ha sido hasta ahora obra de una sociedad aristocrática, y así lo seguirá siendo siempre. Se trata de explicar por qué las sociedades antiguas llegaron hacia un punto de máximo cogeo, y que fue gracias a la clase aristocrática, no a las ideas modernas de igualdad que se fomentaban con la imposición de la Revolución Francesa, que más adelante también la vamos a criticar citando a Nietzsche. En este libro, Más allá del bien y del mal, existe un libro titulado ¿Qué es lo aristocrático? Y es todo un discurso para describir la importancia de valorar lo aristocrático, qué es lo aristocrático. Entonces, hasta aquí, vamos por concluida la primera parte de la crítica hacia el progresismo, con todos estos paradigmas que la sociedad moderna trata de comprender al hombre del siglo XXI, especialmente a los jóvenes, a través de las universidades.